Hola guapos, soy Carolina Gim. Hoy yo quiero anunciarles de un evento especial. El 13 de junio del 2019 es el sexto aniversario de debut de BTS. También yo voy a festejar su 2019 BTS Festa con mis guapos. BTS está ganando tremenda popularidad en todo el mundo. El 13 de junio del 2019 es el sexto aniversario de BTS. El 13 de junio del 2019 es el sexto aniversario de BTS. And you can stop it up in my side Money, money, ah, money, money Money, money, ah, money, money, money Estoy segura de que todos mis guapos que estudian conmigo conocen estas canciones DNA, file, fake love, idol Son los temas que he practicado conmigo Ay, no, 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 no And I know Time flies by so fast Still I'm thinking of you